Bueno, capítulo 3 de Meridian y empezamos lo mismo que siempre, empezamos donde acabó el capítulo anterior. Así que vamos a atravesar el agujero este gigante que hay en la puerta que a saber que lo ha provocado. Y vemos que aquí tenemos una llave y aquí este cable está dañado, por eso no podemos atravesarlo. Como siempre, cuando hay oscuridad no quiere pasar. Así que vamos hacia atrás y nos llevamos las pinzas del coche. Y vamos a utilizar las pinzas para hacer un puente. Ahora ya hay luz. Vale, está encerrado en hielo, no podré abrirlo en este estado. Primero hay que derretir el hielo para abrir esta caja o ese armario. Bien, aquí tenemos una serie de objetos que hay que colocar. Ya los iremos recogiendo y aquí tenemos una puerta cerrada con llave. Seguimos adelante. Tenemos unas cajas. Estas cajas parecieran estar apiladas de esta manera deliberadamente. Vamos a hacer una foto. Vale, aquí tenemos un tanque de propano. Por el peso diría que aún le queda una buena cantidad, vale. El objetivo de esta zona es atravesar esta puerta. Aquí tenemos una puerta que tiene una combinación y aquí tenemos uno de los objetos que hay que poner. Antes hemos visto que había que poner unos objetos y este es uno de ellos. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos esta puerta se abre con una combinación que es la combinación de estas cajas. Tenemos este y este y este que están en negro. Esa es la primera combinación. La segunda es así y la tóte abajo. O sea. Esa. Y la tercera. Estas dos cajas se han caído, pero deducimos que esta caja estaba a la izquierda y esta estaba a la derecha porque se se resbalaron hasta aquí. Así que esta tiene que estar a la izquierda. El de la izquierda, estos dos los dos de la derecha y abajo. A ver. Ah, no. Este estaba bien. Y ese. Y esa es la combinación. Y ya tenemos la puerta abierta. Vale. Antes de entrar si bajamos por aquí vemos que hay una trampilla que está oxidada y no se puede abrir. Vale. Vamos a entrar. Tenemos una salida aquí que no podemos bajar porque vemos que está hay un cable eléctrico que está electrificando todo el suelo. Si bajamos nos vamos a chicharrar. Así que seguimos para adelante. Un trozo de tubo que nos llevamos y aquí hay un puzzle que hay que resolver. Tenemos que llevar este este objeto hasta aquí. Vale. Lo subimos. Ahora aquí hay que pasarlo por aquí abajo. A ver si puedo. No me deja. No. Tengo que llevarlo ahí. Este lo llevamos para acá. Ya lo tenemos al otro lado. Y ahora aquí lo recogemos con este. Lo subimos aquí. y ahora ahí. Y ya lo tenemos. Y tenemos una llave. esta llave abre esta puerta de aquí. Y aquí tenemos un símbolo que vamos esto lo podemos borrar ya. Vamos a fotografiar este símbolo. Información sobre el incidente. Mientras se transportaba el fragmento de las minas a los laboratorios para su posterior investigación la muestra experimentó un breve aumento de energía. El repetimos aumento de los niveles de energía que habían sido muy bajos hasta ese momento provocó un fallo momentáneo en el campo de contención lo que dio lugar a un colapso estructural del pozo de la mina. Debido a que todo el personal llevaba equipo de protección y seguía todas las precauciones de seguridad no se produjeron heridos ni víctimas mortales pero se produjo una destrucción masiva masiva en el sistema ferroviario de arriba. El fragmento también quedó enterrado bajo los escombros caídos aunque no sufrió daños tras ser descubierto entre los escombros. Hasta nuevo aviso el transporte ferroviario entre la estación norte y lambda está estrictamente prohibido dado que la estación norte es un establecimiento auxiliar la reconstrucción de la vía férrea comenzará en una fecha posterior se enviará un recordatorio a todo el personal informando de este incidente vale aquí están examinando algo dicen que estaban llevando un fragmento y produjo ese fragmento produjo un accidente aumentó de energía y produjo un accidente vale aquí tenemos vamos a hacer foto de de este dibujo y esta es la boquilla del tanque de propano vale ya podemos ya podemos ir aquí y descongelar esta parte con el soplete abrimos y nos llevamos lubricante una lata de aceite y ya también nos llevamos otro trozo de tubería el lubricante sirve ya hemos visto que estaba atascado esto estaba atascado pues el lubricante bien el objetivo de esto es aquí detrás hay un objeto y tenemos que recogerlo pero claro tiene que estar tiene que coincidir los tres huecos y no es fácil ah mira pues no era tan difícil al final ahí está es un engranaje tenemos un engranaje que es otro de los objetos que hay que poner otra cosa que hay que ver que se puede llegar hasta aquí arriba pero el conducto de aire está demasiado alto para alcanzarlo necesitamos algo para llegar hasta ahí vale tenemos la solución de esta puerta ahí está esta es este dibujo y ahora el siguiente el de la derecha bueno el de la derecha vamos a ver una cosa veis que empieza por por esta especie de T voy a quitar esto y es que está al revés realmente esta es la parte de arriba ahí está ese es bien aquí tenemos unas botas que nos van a servir y una escalera las botas no van a servir para poder caminar en el en el agua electrificada y la escalera podemos colocarla aquí y llevarnos el ventilador a ver dónde estaba aquí podemos atravesar el agua y nos llevamos la llave de tuerca y aquí usamos la llave y sacamos el otro trozo de tubería son tres así que este este y este trozo si nos deja los podemos unir en uno bien con la llave que acabamos de recoger podemos quitar la rueda la llanta y a ver si tenemos que nos falta esto de aquí esto iría aquí la llave ahí están todos ahora tenemos que mirar lo que pesa pesa 46 kilos y 290 gramos 46 290 vamos a llevarnos ya los objetos vale hace falta una llave especial para abrir esta caja y la llave está en este cuarto está aquí y aquí hay que poner el peso que hemos visto antes que era 46 290 y con eso abrimos esta puerta la entrada principal ya tenemos una zona terminada siguiente zona tenemos una puerta de seguridad que hace falta algo para poder abrirla vale tenemos unos símbolos una máquina de rayos X para pasar el equipaje un trastero cerrado con llave aquí está al mapa de siempre hacia la derecha tenemos unas taquillas nos llevamos la maleta ya está son unas taquillas que tienen pues unos símbolos tanto dentro como en la puerta de las taquillas aquí tenemos una pared que está dañada y aquí una caja que necesitamos una combinación de dados vale ahora aquí al frente tenemos la puerta de mantenimiento que está que tiene un código hace falta un código para esto y hacia la izquierda tenemos otro código que hace falta colocar aquí alguien ha escondido un mensaje secreto detrás del yeso tenemos que quitar el yeso ahí hay una llave en el desagüe vamos a quitar la tubería el desagüe sigue obstruido hace falta abrir el agua pero nos falta la manija cuando la consigamos vale seguimos tenemos una pieza de un puzzle y vamos a hacer una foto esto ya lo tenemos terminado vamos a hacer una foto de la caja el puzzle lo hemos visto antes puzzle hay que usarlo más atrás aquí hay que hacer el puzzle pero faltan piezas vamos a ir colocando las piezas en su lugar a ver las esquinas primero eso va ahí arriba y estaba y estaba en esta esquina esto van abajo vamos a apartar esta otra esquina ahí falta siempre en cada fila siempre falta una pieza que nos va a develar un símbolo ahí está ahí está la otra y aquí está la otra vale pues hay que rellenar no sé si me queda una pieza de la parte de abajo bueno ya iré ya iré viendo a medida que vaya haciendo el puzzle esto no puede andar muy lejos ahí va eso van ahí lo que va a develar Vale, nos quedan un par de ellas nada más. Esa y esa. Y ahora hacemos fotos. Ahora, con estos símbolos, vamos a ir a los dados que hemos visto antes. Aquí. Y tenemos que colocar entre esta foto y esta, hay que deducir qué número vamos a poner. Entonces, a ver, el 1 hay un triángulo, así que donde haya un 1 le ponemos un triángulo. Aquí hay un cuadrado que está en la zona 2, pues el cuadrado, el 2, va a un cuadrado. Zona 3, triángulo. Zona 4, el rombo. 5 es un círculo. La 6 es otro círculo. Y ya tenemos una tarjeta, tarjeta de acceso, que nos va a servir para acceder aquí, a la seguridad. Tenemos otra maleta. Un objeto colorido. Y esto está apagado. Hace falta enchufarlo. Y aquí, si no teja, eso, eh, nos llevamos un raspador. El raspador ya hemos visto antes, bueno, las dos cosas se usan en el mismo sitio. El raspador, hemos visto que había un mensaje escondido en el yeso, y con el raspador podemos sacarlo. Le hacemos una foto, y vemos que está al revés, así que lo giramos, y ese es el número que tenemos que poner. La otra cosa es aquí. Este objeto se coloca aquí, y ahora podemos intercambiar estos objetos, y lo que tenemos que hacer es girar los círculos para que coincida el color que están en las esquinas. En este caso sería rojo y rojo, no hay, pues, no hay rojos en las esquinas. Eso significa que este no va aquí. Habría que probarlo, por ejemplo, aquí. Este sí hay verde y rojo. Rojo y amarillo. Estos dos son... El amarillo y el verde coincide. Vale, este también coincide. Sin embargo, este no. No hay dos azules juntos. Vamos a probar así. No, tampoco. Estos dos sí. Dos rojos juntos tampoco puede haber. No hay dos rojos juntos aquí. Este... Este... Esto sí. Este también. Y este también. Así. Y por último, este. Listo. Están todos encendidos, ¿no? Sí. Vale. Tenemos la manija del grifo. Ahora podemos ir al grifo, colocar la manija. Intentar, pero resulta que no hay agua. Tenemos que devolver el agua. ¿Qué tenemos? Tenemos el número, que es el código de mantenimiento. 82596. Un alargador. Nos hemos llevado un alargador. Y aquí tenemos... Otro puzzle. Hay que conectar. Hay que usar todas las tuberías. Y conectar todas las tuberías que ya están fijas. Que son estas. Cinco tuberías. Hay que conectarlas. Y usarlas todas. Pero nos falta... Esto lo podemos borrar. Nos falta una tubería que es esta. Esta hay que añadirla. Vale. No, esa no puede ir ahí. Esta tiene que ir aquí. Sí. Esta tiene que ir ahí. No. Esto no puede. Aquí sí. Ahora sí. Eso es. Ahora tenemos las tuberías conectadas. Pero nos falta activar el agua. Vamos a ver cómo se activa. Nos vamos otra vez... A la sala de seguridad. Tenemos el alargador por aquí que hemos cogido antes. Y vamos a hacerle una foto a esto. A ver. Si en Estados Unidos son las 6 de la mañana. ¿Qué hora es? En Japón. Pues en Nueva York son las 7 y 14. Y en Tokio las 8 es una hora más. Así que si son las 6 habrá que poner ahí las 7. Y en Londres son las 12 que son 5 horas más. Y en Moscú son las 2. Así que tienen que ser 5 horas menos. Ahí, la 1. Ya se oscucha. Se ha encendido el agua. Ya tenemos agua. Como tenemos agua. Podemos abrir aquí el grifo. Y la llave que estaba ahí atascada sale. Esta es la llave... ...del trastero. Nos llevamos un martillo. Y creo que nada más aquí. El martillo nos va a servir... ...para romper este muro. Vamos a sacarle una foto a esto. Esto ya no nos hace falta. Los botones no funcionan sin energía. Este es el... ...el montaplatos que está sin electricidad. ¿Por qué? Porque está cortado esto. Pero de aquí nos podemos sacar... ...una foto de... ...nos interesa este recuadro. Los símbolos. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son los símbolos que están en las taquillas. Vamos a las taquillas. Aquí está. Las taquillas nos dicen... ...que... ...vistas desde arriba... ...tienen... ...azul... ...blanco... ...rojo y verde. Una de estas al menos... ...una o las dos de cada fila... ...están abiertas. Vistas desde arriba. Lo que no sabemos es si es... ...la de arriba podría estar abierta esta... ...o podría estar abierta esta. Eso nos lo dice la... ...la visión lateral. Si en la visión lateral... ...vemos azul por la izquierda... ...y azul por la derecha... ...eso significa que arriba... ...sólo está abierta el azul. Porque si estuviera abierta cualquiera de estos... ...por la parte derecha se vería el color que está aquí... ...y no el azul. Y por la parte de abajo tenemos blanco. Y verde. Y tendríamos el rojo... ...porque ya vimos que... Ya, ya sé que está correcto. Ahora está correcto. Vimos que este que está aquí... ...estaba abierto. No puede ser el de arriba... ...porque ya hemos dicho que arriba solo estaba el azul... ...así que tiene que ser el de abajo. Vamos a sacar una foto a esto. Y es la solución... ...de este puzzle. Vamos a ver. 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 Ya está. Y tenemos la última maleta que nos hace falta. 29 de abril de 1997. Creo que no tengo nada mejor que hacer aquí que escribir esto. Estaba trabajando hasta altas horas de la noche, justo después de comenzar mi turno nocturno. Cuando escuché un ruido profundo, que comenzó débilmente antes de hacerse rápidamente más fuerte. Por lo fuerte que se hizo no me sorprendería que se oyera en toda la isla. Poco después empezó la conmoción en el exterior y la gente empezó a entrar en pánico. Un soldado gritó que se había ordenado evacuación inmediata y que todo el mundo debería dirigirse hacia la zona de evacuación designada. Al salir de las instalaciones me di cuenta de que había una multitud reunida en torno a la entrada principal. Antes de preguntar qué pasaba me di cuenta de que la puerta principal del manparo estaba cerrada y que todos los intentos de abrirla por parte de los trabajadores eran en vano. ¿Será por eso por lo que cortaron el cable que vimos? No sé. Fue entonces cuando oí que una mujer empezaba a gritar y todos los presentes cayeron en la histeria colectiva. Volví corriendo hacia esta oficina y junto con otros tres conseguimos atrancar la puerta. Ahora estoy atrapado aquí esperando que alguien cualquiera nos rescate. 30 de abril de 1997 Al menos estuve un día aquí. Luego de que las cosas se calmaran en los pasillos pude conocer a las otras tres personas atrapadas aquí conmigo. Aunque los cuatro somos nuevos aquí y no hemos pisado la parte restringida de esta instalación uno de ellos mencionó que escuchó a los soldados referirse a lo ocurrido como una infracción. Sin embargo todo el caso ocurrió poco después y no pudo escuchar mucho más que eso. ¿Qué podrían querer decir con eso? Aunque todo se ha vuelto inquietamente silencioso a veces puedo oír sonidos débiles en los pasillos. Un toco en la restrago de Sonia ocasional también puedo distinguir otros ruidos más inquietantes. Creo que me abstendré de hacer un sonido por el momento. 1 de mayo Uff, se pegaron aquí unos cuantos días hasta el 2 de mayo. 1 de mayo de 1997 Uno de los hombres atrapados aquí, Aaron, ha empezado a quejarse de que oye débiles susurros procedentes del exterior. Aunque tratamos de mantenerlo calmado finalmente se quebró. ¿Bloqueó el acceso al montaplato? Ah mira fue él. Y arrancó el cable del panel de control. Afirmando que necesitaba bloquearlo permanentemente por miedo a que algo se arrastrara por el hueco desde el comedor. Luego lo contuvimos después de que empezara a gritar incontroladamente. El ambiente aquí se ha vuelto mucho más hostil en los últimos días. Los otros dos se burlan de mí por escribir esto, pero ya no me importa. Mi mente sigue volviendo a Lily y lo que me dijo antes de irme. Aunque Lily creía que me iba a Francia como parte de una nueva iniciativa del gobierno, siempre me decía que tenía un mal presentimiento sobre este nuevo puesto y que no debía aceptarlo. ¿Por qué no la escuché? 2 de mayo de 1997. Después de estar despierto durante tres días completos, el cansancio me ha podido y me he quedado dormido. Lógico, después de tres días no habrán comido ni habrán bebido nada. Al despertar me he encontrado aquí solo. Los demás han desaparecido. Ahora oigo los susurros a los que se refería a Aaron. Ahora los oigo sin cesar. Hay una pared de oscuridad en el otro extremo del despacho. Aunque me asusto al principio, ahora me reconforta cuando más la miro. Se acerca lentamente a mí y no puedo evitar preguntarme qué pasará si entro. De alguna manera siento que el abrazo de la muerte no es lo que me espera al otro lado. Vale, seguimos. Tenemos las tres maletas, así que vamos a volver aquí. Y vamos a poner las tres maletas. Y nos vamos a ir a la sala de seguridad. Y vemos que las maletas... Ahí está. Forman un símbolo. Aquí hay un símbolo y aquí hay otro. Y en la otra maleta hay otro. Vamos a esperar a que se forme. Vale. Estos símbolos... Son los que están al final en el pasillo. A ver, aquí, aquí. Hay que formarlos aquí. Dentro tiene... Aquí, que es una especie de... Reloj de arena. Y es el mismo símbolo que está aquí dentro. Así que hay que formar este. Que no es fácil de formar. Porque no se puede repetir. Hay que hacerlo todo de un... De un golpe. Vale, este es el primero. El azul es el segundo. Vale, a ver si lo hago así, así. No. Así no se puede hacer. Sería así. No, empiezo desde aquí hasta arriba. Vale, empiezo desde abajo. No, no era ese, ¿no? Así. Tampoco. ¿Qué estoy haciendo mal? Creía que era ese dibujo. Ah, me falta... Me falta este. Me faltaba la última. Aquí. Esta era la que me faltaba. Vale, y este es el último. Que es el más complicado. Si hago lo mismo... Y llego hasta el final... Puede ser... Este va a estar más complicado. A la primera. Vale, estamos en el piso superior. Piso 2. Aquí a la izquierda... No podemos pasar. Y a la derecha tenemos... Vale. Tenemos esta caja. Esta fiambrera. Lo que quiera que sea. Que no se puede abrir. Tiene una ranura. Y aquí hay un candado. Vale, aquí tenemos el mapa. Y nos llevamos una moneda que hay aquí. Esta moneda... Podría servir para abrir esto de la ranura. Pero... Dice, casi. La moneda es demasiado grande para encajar. Vale. Esa moneda es muy grande. Vale. En la parte izquierda, como siempre, si está oscuro, no quiere ir. Entramos en la cafetería. Miramos... La billetera. Y tenemos otra moneda. Alguien trató de quitar esta rejilla de la puerta, pero no consiguió del todo. Pues está medio suelta esa rejilla. Aquí tenemos... Un palo luminoso. B4. Que nos servirá para pasar por la parte oscura que no quiere. B4. 2.75. Pero solo tengo 2 dólares. Nos falta un dólar más. Vale. Aquí tenemos un... La mitad de unas tijeras. Y aquí tenemos el montacarga. Y este sí está arreglado. No tiene... No tiene el cable arrancado. Pero... Tiene esto... Estos símbolos que son los que hay que colocar aquí. Y los tiene... Borrados. Pero nos podemos... Exacto. Podemos ver el de abajo. Hay que ver que este... Está en... En espejo. Este es el primero. Y dado la vuelta. Y ahora... Ese... Vale. A ver si es esto. No. Ese no es. Algún símbolo no lo he puesto correctamente. Ah. Es que este... No. No. Está bien. Ese está bien. Ese está bien. Este está bien. Ah. Es que los he puesto... Esto los he puesto del revés. Los he puesto del revés. Ahora sí. Bien. Bien. Tenemos el montacargas. Con una llave. Vamos hacia atrás. Y abrimos el candado con la llave. Y tenemos unos alaicates. Que nos harán falta para romper la rejilla que estaba medio suelta. Y nos llevamos un tablón y este tablón. Estos dos tablones. Que nos van a servir para poder pasar al otro lado. De... Es aquí. Vale. Aquí al final tenemos... Una caja de fusibles. Que tenemos que colocarlos en el orden correcto. Para poder abrir... Esta puerta. Por ahora nada. Y aquí tenemos... Un folleto. Unos documentos. Y otra moneda. Ya podemos comprar la barra de luz. Vale. El cajón está bloqueado por cables muy fuertes. Podríamos cortarlos si tuviéramos la tijera completa. Y aquí lo que tenemos es... No se detectó ningún teclado. Nos falta el teclado. Vale. Pero como tenemos ya... Las tres monedas. Los tres dólares. Podemos ir a la cafetería. Y era B4. Y nos da el cambio. 25 centavos. Con esta moneda... Que los 25 centavos son más pequeños... Sí que podemos abrir esta caja. Y tenemos el otro... La otra parte de las tijeras. Ahora podemos cortar... Vamos. Ahí podemos cortar... Lo que se sostenía el cajón. ¿Qué era? ¿Dónde? Aquí. No, aquí no era. No, era donde estaban los tablones. Atrás, aquí. Y está el teclado dentro. Ahora sí que podemos poner el teclado. Y nos hace falta una contraseña. Vale. También tenemos... La barra luminosa. Que ya sí que nos permite pasar... Por... Aquí. Por la parte izquierda. Y nos llevamos el fusible que nos falta. Ahora... Tenemos que volver... Otra vez al despacho que está aquí. Aquí dice introducir contraseña... Pero aquí... Pista de la contraseña. Bien. Vamos a hacer... Una foto. Y esto lo vamos a borrar. Esto también. Porque ya está hecho. Vale. Ahora tenemos que ir... Al mapa. De esta zona. Vale. Y nos dice... A, B y C. A, B y C. Forma un 1. G, F, E. G, F y E. Forma una especie de 7. O sea, 1, 7. J, I, H, J. J, I, H, J es un 0. 1, 7, 0. Y H, G, F, D. Y H, G, F, D es un 5. Pues sería 1, 7, 0, 5. Vamos a probar esa contraseña en el ordenador. Y ya estamos dentro. Tenemos unos dados. Esto ya está hecho. Vamos a sacarle una foto a esto. Esto nada. Un inventario. Correo. Aquí lo que nos interesa es solo los dados. Los dados tenemos que ir aquí. Primero añadirle esto aquí. Y tenemos que crear los mismos dibujos. A ver, tenemos en la parte de arriba, tenemos una H. Ahí está. Esta es una H. Y esto va abajo. Hay que formar... A ver, son dos puntos abajo, dos arriba y a ambos lados. A ver, dos puntos abajo aquí, dos arriba. Ahí está. Y este sería el orden de los fusibles. Ahora puedo pulsar el botón y tendríamos esta puerta abierta. Estamos dentro del ascensor. En el ascensor tenemos que bajar al laboratorio. Con... La tarjeta. Pero... Si vemos que el nivel de acceso actual de la tarjeta es nivel 4. Y necesitamos un nivel 5 para acceder al laboratorio. Así que... Nos llevamos la tarjeta. Nos llevamos el lector de tarjetas. Vamos al ordenador. Y vamos a reprogramar la tarjeta con el nivel 5. Ya está. Ya tenemos tarjeta de nivel 5. Podemos llegar al laboratorio. Y ya estamos en el piso más bajo. Nos quitan todos los objetos que llevábamos. Porque ya nos hace falta. Empezamos de nuevo. Básicamente empezamos de nuevo en una zona. Y aquí tenemos sector 1. Una puerta. Que tiene un puzzle para poderla abrir. Aquí hay una batería dentro. Pero está cerrada. Está atornillada. Así que necesitamos un destornillador. Vale. Aquí tenemos... Unos dibujos que los cubre una capa de suciedad y mugre. En el sector 3 está oscuro. Y como siempre no podemos entrar en ningún sitio oscuro. Y el objetivo de esta zona es entrar aquí. ¿Cómo? Con estas dos llaves. Necesitamos tener dos llaves. Encenderlas a la vez. Y pulsar el botón. Vale. Aquí tenemos todos los... Según la información de estas páginas, debo de estar acercándome a la fuente de la anomalía. Pues sí, nos estamos acercando. ¿Qué más tenemos por aquí? Un cepillo. Una escoba. Que nos va a servir para quitar la porquería de aquí. Esto ya estaría. Vale. ¿De qué nos sirve esto? Vale. Para resolver este puzzle. Si vemos el número 1, engloba solo este botón. Sin embargo, el 2 es la unión de tres botones distintos. El 3 es la unión de 2. El 4 es la unión de 2. Y el 5 es la unión de 2 también. El más fácil es el 1. Que vemos que son unas rayas oblicuas. Son estas rayas. Así que está claro que el 1 es ese. El 2 lo vamos a dejar para el final. Que es el más difícil. Así que vamos a coger el 3. Vemos que el 3 son rayas horizontales y oblicuas. Así que vamos a poner aquí horizontal. A ver si es esta. Y esta es oblicuas. Pero tienen que... Claro. El 2 también tiene esta. Vamos a ver si coincide. Y el 4 también tiene esta. Vamos a ver el 4. El 4 son horizontales y verticales. Sería esta. Vamos a ver. A ver. No. No puede ser. No puede ser. Porque vimos que el 3... Entonces tiene que ser al revés. El 3 tiene que ser... Aquí horizontales. Y aquí oblicuas. Y estas tienen que ser verticales. Para que el 4 sean horizontales y verticales. Y para que el 3 sean horizontales y oblicuas. Ahora... Yo creo que ahora está bien. El 4 y el 3. El 5. Si tengo el 5 hecho. Tendría el 2 también. El 5 son... Verticales. Verticales. Que las tenemos aquí. Y unas oblicuas. Así. Ya está. Listo. Ya podemos entrar en el sector 1. Tenemos un hospital que está cerrado con candado. Tenemos un auditorio. Nos llevamos un mechero. Y esto está cerrado. Y aquí nada más. Pues seguimos. Otro candado con combinación. En esta zona tenemos a la derecha un laboratorio. Laboratorio 1. Que parece que está abierto. Sala de servidores. Que está cerrada. Laboratorio 2. Que también está cerrada. Y aquí tenemos otro pasillo. Vale. Vamos a ir al laboratorio 1. Ya que lo tenemos abierto. ¿Qué tenemos en el laboratorio 1? Tenemos instrucciones para hacer un agente corrosivo. Esto ya estaría. Pues foto. Y también tenemos. Una molécula. Que también le vamos a hacer una foto. Y un portaobjetos como. Especimen 2. Y vamos a hacer una foto también a esto. Un mechero Bunsen. Que no lo podemos encender. Porque el mechero no tiene gas. Básicamente. Vale. Aquí tenemos una especie de caja fuerte. Que hay que saber la combinación. Ya la averiguaremos más tarde. Vale. Aquí tenemos un soporte de laboratorio. Ahora solo necesito un matraz. Que lo tenemos aquí. Tenemos el matraz. Y aquí tenemos. Una báscula. Y nada más en este sitio. Pues vamos a ir al. Productos químicos. Especimen 1. Especimen 1. Otra molécula. Vale. Algunas reacciones. Y tenemos aquí. Una calculadora con unas líneas rojas. Que ya veremos después. Tenemos azúcar. Y aquí tenemos azúcar. Que es. Una de las ingredientes que hay que usar. Etanol. Azúcar. Y un agente oxidante. Que es el dicromato de potasio. Vale. La tapa. Está rota. Así que no puedo. No puedo quitar la tapa. Y aquí tenemos algo. Otro puzzle escondido. Vale. Vamos para atrás. Nos vamos a la sala de servidores. Y vemos. Que esto se parece mucho. A los dibujos de las dos moléculas. Así que hay que ir colocando. Tenemos este triángulo. Rojo. Con uno blanco. Uno azul. Y uno blanco. Ahí. Ahí estaba. Bien. Y el de la derecha. Es este. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos. Dos azules a los lados. Que son estos dos. Y dos rojos. Con dos blancos. Están colocados de otra manera. A ver. Están unidos. Vale. Este triángulo de aquí. Sería este. Entonces sería. Azul. Los azules no están conectados. Sería rojo. Rojo. Eso era. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Líquido para encendedores. Así que. Esto. Va. Con el encendedor. Ya podemos encender el mechero Bunsen. Vamos a hacerle una foto a esto. Esto ya estaría. Esta opción. Fuera. Esto también fuera. Y vamos a hacerle una foto a esto. Nos interesa. Esto que está aquí. El dibujo. Y tenemos una tarjeta de red quemada. La quitamos. Y necesitamos. Sustituirla por otra. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay. Una serie de números y una serie de líneas. Y aquí tenemos un ordenador que no va a funcionar bien si no le ponemos la tarjeta de red arreglada. Volvamos otra vez. A esta sala. Vale. Aquí vemos que la calculadora tiene una serie de líneas alrededor de los números. Que son. Estas que están aquí. Vemos que el primer número es una especie de C. Y el 8 también tiene una especie de C. El 2 es una C al revés. Que sería. Este. El 3. Es este. Tiene dos líneas a ambos lados. Una L. Que es. El signo de multiplicación. Que lo tienes aquí. Vale. La otra L es un 9. El símbolo superior tenemos. Lo tenemos aquí. Tenemos. Este. El séptimo símbolo. Sería. El. 7. Y esta U. Sería el igual. Tenemos. Vamos a sacarle una foto a esto. Por si acaso se me olvida. 7. 4. 0. 9. Esta es. La combinación. De. Ya hemos visto. Está aquí. El candado. Numérico. Que está aquí. 7. 4. 0. 9. Y tenemos un destornillador. Y también. Una palanca. El destornillador. Habíamos visto al principio de esta zona. Aquí. Teníamos. Me he pasado. Aquí. Abrimos el panel. Y nos llevamos una batería. Y la palanca. Vamos al auditorio. Para romper estas tablas. Y entrar. ¿Qué tenemos en esta parte? A ver. Tenemos. Un proyector de diapositivas. Aquí van las diapositivas puestas. Tenemos aquí unas ventosas. Pero para que funcione el proyector. Hay que colocar correctamente los cables. La veremos después. Una foto. De gente trabajando. El barco. La foto del barco. Del protagonista. ¿Cuándo la sacaron? Esto es importante. Vamos a borrar esto ya. Y este también. Y tenemos la tarjeta de red. Por ahora. Nada más por aquí. ¿Por qué es importante esa foto? Vamos a ir al final. Y vemos que el laboratorio 2. Es el mismo. Es la misma puerta. Es la puerta de la foto. Pero que tiene el número borrado. La etiqueta está demasiado descolorida para leerla. No sabemos el número de laboratorio. Pero en la foto se lo dice. 94-13. Eso nos va a servir después. Vamos a la sala de ordenadores. Colocamos la tarjeta de red. Ya tenemos. Funcionando el ordenador. Y lo que hacemos es bloqueo remoto. Aquí tenemos que poner el identificador de la puerta que queremos abrir o cerrar. 94-13. Tenemos. Quiero desbloquear esa puerta. Ahora vamos a ir otra vez al laboratorio 2. Y tiene que estar abierta. Ahí lo tenemos. Vale. Llave hexagonal. Abrimos con el destornillador la tapa. Y. Vale. Este puzzle tenemos que enlazar el rayo láser rojo con el rojo. El verde con el verde y el azul con el azul. Usando. Estos espejos. Vale. Ese sería ahí. Y faltaría el verde que sería así. Ya tendríamos todos conectados. ¿Qué es lo que activa esto? El microscopio. Tenemos luz en el microscopio. Esto ya estaría. Ahora tenemos que recoger. Antes de usar el microscopio. Tenemos que recoger. Un par de portaobjetos más. Y vamos a examinarlos todos. Vamos a ir de uno en uno. Vale. Esto tiene que ver con esta foto. Vemos que el primer portaobjetos tiene. Esto es el uno. Tenemos aquí uno. El segundo portaobjetos. Es este. O sea que esto es uno. Y esto es dos. Especimen tres. Es este que está aquí. Y este es el cuatro. O sea. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Importa también. Dónde estén colocados los números. Bueno. Me lo voy a llevar. Aunque no. No sirve. Pero para no dejarlo tirado por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. Un tubo de goma. Y aquí. Tiene que ver. Con la foto que tomamos antes. Con esta foto. Esto hay que colocarlo. Igual. A ver. Ver aquí. Ahí. Y vamos a sacarle una foto. Al resultado. Sobre todo nos importa. El osciloscopio. Vamos a volver al laboratorio. Uno. Creo que no me queda nada por aquí. No. Volvamos al laboratorio uno. ¿Qué podemos hacer aquí ya? La manguera. Colocarla. Y ahora sí que podemos encender el mechero. Y podemos colocar. Ah. Todavía no puedo. Vale. Primero hay que. Hay que mezclar los objetos. Los. A ver. Hay que mezclar todos los ingredientes. Me faltaría el agente oxidante nada más. Vale. Vamos a ver. Si vemos aquí. Hay que colocar los puntos en el mismo sitio donde está el. El osciloscopio. Está la curva. Así que sería ahí. Aquí. Y ya tendríamos. El etanol. Ah. Me faltaba. Entonces me faltaban dos ingredientes. Todavía me sigue faltando. Esto ya estaría. Y esto ya estaría. Me falta. Me sigue faltando el dicromato de potasio. Vale. Esto. Vamos a la sala de productos químicos. Utilizamos las ventosas para sacar la tapa. Y ya tenemos el dicromato de potasio. Pero. Como dice la receta. Como dice la receta. Hay que poner 200 gramos exactos. Para eso está la balanza que hemos encontrado antes. En el laboratorio 1. Hay que ir poniendo y quitando. Hasta que consigue los 200 gramos. Ahí está. Ahí está. Es eso. Ahora sí. Mezclamos. Todos los ingredientes donde los tenemos aquí. Como dice la receta. Ponemos a hervir la solución química. Y ahora lo último que dice es añadir un catalizador a la solución química en un área bien ventilada. No tenemos catalizador. Esta es la zona ventilada. Podemos dejarlo ahí hasta que encontremos el catalizador. Vale. ¿Qué nos queda por hacer? Abrir. Con la llave. Esto. Esta puerta. Y ahora esto tiene que ver con el orden. Dijimos 1, 2, 3 y 4. Pues. Hay que tener 1, 2, 3 y 4. Es lo que hay que conseguir. Así que tenemos que tener un 1. Ese no. Tampoco. Este es. Y ya tenemos el catalizador. Que era lo último que nos quedaba. Laboratorio 1. Aquí. Ponemos el catalizador. Y ya está. La receta hecha. Tenemos ácido. El ácido nos sirve aquí. Para entrar en el hospital. Vale. ¿Qué tenemos? Por la izquierda. Una linterna. Un cajón que... Hace falta un código. Esto hay que echarle... Esto ya estaría. Y esto también. Echamos foto a esto. Aquí hace falta... Otro código. Diapositiva para el proyector. Y ahora tenemos que resolver este puzzle. Y... Tiene que coincidir. Tanto la interior como la exterior son fijas. No se pueden mover. Solo se pueden mover los tres anillos interiores. Y tienen que coincidir... El camino... De... Las líneas exteriores. Pasando por... Estas dos. Así que vamos a hacer primero que coincidan. Como esta coincide. Este, este y este. Y luego vamos a intentar que coincidan las interiores. No, este tampoco. No, entonces esta no es. Aquí no coincide. Aquí sí. Vale. Este coincide. Tanto el anillo este, como este, como este. Ahora, a ver si coincide el interior. Ahí está, ¿no? Listo. Una botella de spray y solución de limpieza. Y tenemos otra diapositiva más. Aquí tenemos radiografías que podemos mover. Vale, otra vez la sombra. Y intentaremos limpiar esta suciedad. Pero si no tenemos un paño, como que no. Pinzas. Una esponja en vez de un paño. Vale, pues nada. Y aquí tenemos la solución que hemos visto antes del... El cajón que hemos visto antes. Así que vamos a por él. A ver, así. Ahí. Ahí. Y ya lo tenemos abierto. Tenemos radiografías y tenemos un orden que hay que colocar la radiografía. Vamos a soltar las radiografías aquí y el orden. El radio primero. El cráneo segundo. Y el tórax. No, el tórax no. Primero. Ahí estamos. 6, 9. 1, 4. Esta es la combinación. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí no me acuerdo dónde estaba. Bueno, la encontraré después. Ahora vamos a bajar. Ah, claro. Esta es la combinación. De aquí. 6, 9, 1, 4. Tenemos la puerta abierta. Y otra foto. Hay algo atascando el ventilador. Usamos las pinzas para sacarlo. Y tenemos la tercera diapositiva. Volvemos atrás otra vez, hasta el auditorio. Y aquí vamos a ir borrando. Vale. Y aquí tenemos. Esta es la parte superior. Las tuberías de la parte superior. Estas son las tuberías de la parte inferior. Pues tenemos que copiar los cables. Azul, verde, rojo, rojo. Azul, verde, rojo, rojo, amarillo y rojo. Y azul, verde, azul, amarillo. Verde, rojo. Se supone que ahora debería encenderse el proyector. Ya está encendido. Podemos ir usando las diapositivas. Y vamos a sacarle fotos de las tres diapositivas que tenemos. Vale. Listo. No sé si se puede apagar. No se puede apagar. Se queda encendido. Y ahora, esas tres fotos... Es la clave que abre esta puerta. Pero hay una foto... Veis que esta foto... Tienen dos huecos aquí. Y esta lo tiene aquí. Pues esta está al revés. Así que hay que ir colocando... Marcando las X. O sea, la primera y la última. La última. Esta. Y esta. Esta, esta y esta. Creo que es. Sí. Esta. Esta que está aquí. Más. Vale. Creo que es eso. Listo. Ya estamos dentro. Mira dónde estamos. Estamos en el... El cristal que limpiamos antes. Tenemos la primera llave. Unas pilas... Que son... ¿Dónde está la linterna? Ahí está. Me la he pasado. Ya tenemos pilas en la linterna que no tenía. He realizado la primera tarea que se me había encomendado. Tal y como me indicó, tomé la muestra de las minas abandonadas y la acerqué al artefacto. Aunque el fragmento más pequeño se había roto hacía tiempo. Se volvió a unirla a la pieza más grande y se fusionó de nuevo. Como si las dos piezas nunca hubieran estado separadas. Solo puedo especular sobre lo que ocurrió a continuación, ya que me desmayé poco después. Los niveles de energía del artefacto debieron haberse disparado, causando una devastación masiva en la estructura circundante y en su personal. Se ordenó una investigación quirúrgica de urgencia para intentar salvarme, intervención quirúrgica de urgencia para intentar salvarme de mis lesiones físicas, pero se canceló rápidamente tras una orden de evacuación inmediata de toda la instalación. No importa mi estado físico ni es motivo de preocupación. A la luz de la tarea final que se me ha encomendado. Me encerré en esta habitación y los sonidos de la conmoción en el exterior habían cesado hace tiempo. Si los otros lograron escapar, no sé, y francamente no me preocupa. Ahora veo al ser de ojos rojos no solo cuando cierro los ojos, sino también en el mundo real. Tanto si solo está presente en un reflejo como si está a mi lado, siempre está aquí susurrándome. Me siento honrado de ser el elegido para cumplir su última misión, AF. Vale, ahora que tengo la linterna, a ver dónde estaba la zona oscura. Está más afuera. Aquí. Vale, por aquí no puedo entrar. La barra de refuerzo parece bastante débil, pero aún así es demasiado fuerte para que la mueva. La sustancia radiactiva presuntamente se mueve a través de estas tuberías. 29 de abril de 1977. Mi cabeza me está matando ahora mismo. Pero creo que es importante escribir esto. Alrededor de las 10 de la noche estaba trabajando en algunas cosas que quería terminar antes de irme a la cama. Estaba solo en el laboratorio en ese momento cuando se abrió la puerta detrás de mí. Cuando me giré para ver quién estaba despierto tan tarde, alguien con un traje de protección contra materiales peligrosos se abalanzó rápidamente hacia mí. Me tambalé hacia atrás y pregunté qué pasaba, pero antes de que me dijera una palabra, me lanzó un objeto pesado y me dejó inconsciente. Me desperté un tiempo después con un soldado sacundiéndome, diciendo que estábamos bajo una evacuación de emergencia de la isla. Me dijo que recogiera rápidamente todos los documentos y que me reuniera en la entrada de la sección 1, en no más de media hora. Cuando empecé a recoger todo, me di cuenta de que una de las cámaras de contención estaba destrozada y lo que había dentro había desaparecido. Lo que me preocupa es que esta era la cámara que contenía el fragmento que recientemente fue transportado hasta aquí desde las minas para realizar más pruebas. Supongo que el hombre del traje de protección contra materiales peligrosos me dejó inconsciente y robó el fragmento de la cámara. Lo cual no es muy difícil si se tiene en cuenta que el fragmento estaba apagado en ese momento. ¿Qué razón podría tener para robarlo? ¿Él es el responsable del caos que se está produciendo ahora? Vale. Para abrir esto necesitamos poner los colores correctos. Tenemos aquí un traje. Vale, vamos a sacar una foto aquí. Ese es el que rompió. Rompió la cámara y robó el pedazo, el fragmento de lo que sea. Tengo un contador Geiger, vale. Aquí está la máscara y aquí también está la máscara. Vamos a usar el contador Geiger y me da que es naranja. Así que el del centro es naranja. Vemos que la parte inferior es el tubo este, así que usamos el contador aquí. Y nos da que es rojo. Así que la parte inferior es roja. Aquí tenemos este, la parte superior derecha, que es ese bidón. Aquí tenemos el lila, el morado ese y ponemos morado. Y el otro supongo que es el amarillo. El otro es una caja. Esta caja. Amarillo. Bien, tenemos un gato. Vamos a seguir mirando esta zona. Parece una especie de soporte de batería. Tenemos una batería. Tendría que encontrar algo para colocar aquí. Pues sí. Y para poder abrir lo que sea que haya esta caja fuerte. Y a ver lo que hay dentro. ¿Qué más tenemos por aquí? Una combinación. Y unas cartas. Estamos jugando al póker. Vale, pues nos vamos hacia atrás. Hasta... Aquí. Y utilizamos el gato. Para poder entrar. Le sacamos una foto. Esto ya estaría. Esto también. Le sacamos una foto a la partida de ajedrez. Y aquí nos llevamos la carta que falta. Y aquí nos llevamos la carta que falta. Vale, aquí vemos que hay un orden. Vamos a poner el mismo orden en las cartas. Sería picas. Corazones, tréboles. Corazones, que es la carta nueva. Ahí está. Y le voy a sacar una foto a esto. Vale. Y ahora... Viendo el orden, sabemos que el primero es una torre negra. Y viendo... Esto lo podemos borrar. Y viendo la partida de ajedrez. Torre negra. Es E1. El segundo sería corazones. Que es un caballo rojo. G5. Ah, me pasé. Tréboles, que sería el rey negro. Que sería H6. Y por último... Sería la reina roja. Que es D5. D5. Vale. Y ya tenemos el circuito. Aquí. Hay que colocar los circuitos aquí. Y resolver este puzzle. Vale. Vamos a ver. Tenemos que colocar... A ver. Este iría aquí. Este lo colocamos aquí. Vale. Este lo podemos poner aquí. Vale. Hay que iluminar las tres salidas. No. Ese no puede ir ahí. Vale. Falta la parte de arriba. A ver. No. No. Alguno de abajo está mal. Ahora. Mejor. ¿Y ahora? Ah, sí. ¿Y ahora estos dos? No. No. Ahora sí. Esa es la solución. Y debería estar abierta la caja fuerte esta. Y tenemos la segunda llave. Con las dos llaves... Nos vamos al principio. Aquí. Hay que girarlas rápido. A ver. Venga, rápido. Y tenemos la puerta abierta. Bueno. Una nueva zona. A la derecha. Bueno. El objetivo es abrir esa puerta. A la derecha tenemos... Una cámara que hay que resolver un puzle. Tenemos cloroxine... Cloroxilenol. Que si intento pasar dice que es peligroso pasar. Y aquí lo mismo. Dice vapor peligroso. Bueno, no es vapor. Ninguno de los dos es vapor. Y a la derecha tenemos... Una puerta cerrada con llave. Un candado. Vale. Y aquí está también está cerrado. Esto podemos... Esto podemos... Va... Sí, más o menos por aquí. Y vamos a hacerle una foto. Esto ya estaría. Esto también. Sacamos una foto al cuadro. Nos llevamos un cucharón. Vale. Y esto... Tengo que llevar el botón este hasta el final. Hasta aquí. Para desbloquearlo. Y tenemos papel celofán. Que es el otro que va aquí. A ver, ¿dónde iría este? Por ahí, más o menos. Foto. Le sacamos una foto. Pero no creo que haya ningún otro aquí. Las últimas pruebas y mediciones de marzo del 97 refuerzan nuestra necesidad de encontrar una forma de segura de apagar el artefacto. Los niveles medios de energía han aumentado el 1,82% solo en este mes. Mi equipo y yo hemos avanzado mucho con el protocolo de apagado. Y el esfuerzo de los equipos de biología, química e ingeniería han sido inestimables en nuestra investigación. Quieren apagar algo. Un artefacto. Según las proyecciones actuales, se estima que la anomalía alcanzará un nivel crítico hacia el año 2022. Aunque esto nos da muchos años de preparación, apagarla cuando antes sigue siendo la mejor para nosotros. Ya que se sabe que los niveles de energía son en ocasiones volátiles. Un nivel crítico supondrá primero una devastación local de la isla, pero si no se controla, acabará siendo mucho más grave. Aunque no se sabe qué ocurriría exactamente con un escenario así. Es probable que se produzca una calamidad mundial que ocasione una extinción masiva de toda la Tierra. Aunque tenemos programado otro intento de cierre en dos semanas, solicito que se posponga hasta que examinemos el nuevo fragmento que será transportado aquí mañana. Estudiarlo podría resultar crucial en nuestros intentos de apagar la fuente. Y basándonos en la descripción de Adkin de la muestra, esta podría ser la clave para lograrlo. Presentaré estos hallazgos más detalladamente durante nuestra conferencia mensual del 10 de abril. Postdata. Hasta que estudiamos este nuevo fragmento, aconsejo encarecidamente almacenar esta nueva muestra lejos de la fuente principal. Es la que robaron. No se sabe mucho sobre este nuevo elemento y lo más sensato sería tomar todas las precauciones posibles. Están hablando de esa cosa que está ahí al fondo. Es lo que estaban estudiando. Y es lo que hay que apagar. Tenemos que apagar eso. Vale, vamos a... Aquí. Y esta es la solución. Hay que encender eso. A ver. Sería este. Así. Vale, ya podemos bajar. Tenemos un martillo. Y aquí tenemos un tanque de nitrógeno líquido. Que podemos abrir y sacarlo con el cucharón. ¿Qué ocurre? Porque... El problema con el nitrógeno líquido es que a temperatura ambiente se evapora rápido. Así que en cuanto llegamos aquí ya se ha evaporado. Pero... Si rompemos esto y nos llevamos un termo y llenamos el termo con el nitrógeno líquido durará más. Y nos da tiempo a salir. A echar el nitrógeno líquido en el candado. A darle un martillazo. Y tenemos... Y tenemos... Esto ya estaría. Y ahora tenemos esto. Recordemos que... Vamos a ir otra vez. Recordemos que esto de aquí era cloroxilenol. ¿Qué es esto que está aquí? Para apagar esa tubería necesitamos la combinación de... La calavera esta, el círculo y verde. Calavera, círculo y verde. Ahora mismo estaría apagado esa tubería. Y ya podríamos pasar. ¿Para qué? Tenemos unas llaves. Y sabemos que esta tubería roja es propano. No vapor, como dice aquí. Esta tubería roja no es vapor, es propano. Y quiero apagar esa tubería también. Así que vamos otra vez a lo mismo. Propano sería el fuego con el rombo y rojo. Y ya estaría apagado. Nos llevamos el control remoto. Abrimos... La puerta. Y si intentamos iniciar el apagado nos pide un código de identificación que no tenemos. Pero... Con el control remoto... 57218. Es el código. Calibrar. Y esto es un coñazo. A ver si me sale porque esto es un lío. Si fuera con teclas sería fácil. Pero con el ratón es un rollo. No me sé. No me. No me. Alición. No me. no 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 si no es un lado es el otro ese último trozo es súper complicado bien perfecto quieres continuar si después de lo que me ha costado llegar hasta aquí sí vale a ver si consigue apagarlo vale ha explotado pero sigue encendido vale hay fuego necesitamos apagar el fuego y como no esto no podemos quitar de aquí quiero quitar ese pero no puedo así a ver ahora si puedo quitar quitar este de aquí ese es se lo quiero quitar quitar que 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 tengo que seguir quitando este que está aquí hay que quitarlo también así ahora sí vale apagamos el fuego y necesitamos el traje el traje antes de radiación pero necesita una clave la clave está compuesta por estos símbolos de aquí que son los interiores más esto que aquí que son los exteriores el problema es que la cámara está rota vale así que vamos a colocar los los correctos los símbolos correctos vamos a ver en la parte exterior sería ese va ahí este aquí y ahí y la parte interior este está bien ese aquí y ahí ahí está tenemos el traje ya con el traje puedo entrar a la sala donde está el artefacto lo que estábamos Ahora se muere al final Justo al final Se nos va a morir Adiós maleta Nos hemos quedado sin objetos La sombra nos va a salvar Para que podamos terminar La misión Vale, eso es una bomba Ya veo cuál es el final de esto Ya se está viendo Sí Y van a detonar una bomba Pero no pudieron Vale Así que lo que hay que hacer Es un último puzzle Sí Y así Ya está Creo, ¿no? Sí Hay algo que me falta No, está todo Está todo Activamos el explosivo Y al final sí que vamos a morir Pero bueno, salvamos la tierra Y todas las sombras se quedan mirando Ya podrían ayudarle a salir, ¿no? Que nada En menos de un minuto No le da tiempo Es bueno, intentarlo Por lo menos ¡Eman o Columbus n 31, wellness Ya se nosotras, ¿no? No, eso es uno Quiero, claro Tomato, nowatmodel No, no, puedo No, ya está radio No, 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 no No, 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 no Amén. 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 Y se apaga, seguro. Ya no detecta la anomalía que detecta al principio. Ahí está. Se acabó la anomalía. Amén. Y fin.